A pocos días de que finalice el ciclo escolar en Michoacán, alumnos y profesores se pueden ver afectados en la expedición de documentos y pagos debido al cierre de las instalaciones de la Secretaría de Educación en el Estado, advirtió Juan Manuel Macedo, líder de la D36. Estamos, insisto, a unas dos o tres semanas de que concluya el ciclo escolar y si las cosas no se componen, evidentemente va a haber muchos problemas, tanto administrativos como cuestiones de pago. El líder magisterial manifestó que es una complicación el cierre de las instalaciones, porque todos dependen de ella. Añadió que se tiene que preparar el calendario del próximo ciclo escolar. Esto perjudicaría a escuelas públicas y privadas para realizar trámites. Entre todo esto son alrededor de mil trámites que se pudieran llevar en toda la Secretaría o posiblemente más. Macedo Negrete señaló que no vislumbra una solución por parte de las autoridades para cumplir con las demandas del sindicato que mantiene cerradas las oficinas desde hace casi un mes, afectando a los alumnos que pasen de un nivel escolar a otro. Para Coasar TV, César Hernández.